Música Que onda gente como estan? Espero que esten muy bien el dia de hoy Bienvenidos a mi canal y una partida nueva en Dust2 Y es ya y por supuesto Lo acabo de comprar gente que bueno me quedé sin membresía Y dije oh my god Eso esta muy mal Ahora mismo vamos a darle muy tranquilo Equipo terrorista hemos perdido el knife round No se grabó la verdad es de que No lo grabé por tontín pero bueno Ahora mismo vamos tranquila Buena kill en la parte de cat medio Nice Vamos a ver que tal Hay una diferencia brutal en servidores de ESA Lo digo ya con matchmaking Perfecto 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 Vamonos de aqui Si no loco es que de ahi en fuera va a estar mas cañon Estoy planeando la bomba Ok Y si gente como les decia Bueno realmente no No tuve membresía Como por una semana Y bueno lo he tomado de las donaciones de los suscriptores Y viewers y de todo Asi que recordar basicamente el apoyo Que me pueden dar muchos por twitch Ya dejare ahi alguna direccion Sobre todo para donaciones de ESA en especial Es para hacernos de la membresía De acuerdo No es para nada mas en si esas donaciones seran en punto Para la membresía Ya que bueno Causta un costillo al mes Que bueno Lo podremos valorar un poquito Mas leve con donaciones de suscriptores Pero bueno Como dije ya lo tenemos gente Primera ronda Tranquilo No he hecho absolutamente nada Y volvemos a los orígenes Gente Dos 2 El primer mapa que hicimos en ESA Lo recuerdo bastante bien Creo que fue sin cámara por cierto Y vamos empezando One long Desgraciado Un 1CT Venga perfecto Osea Me lo iba a tragar Si estuvo a punto de reventarme en la cara Y bueno Con una P250 No lo iba a contar Nice Ahora mismo estamos jugando con Grimwrave Que bueno Es parte de Romanticide Del equipo con el que juego Parte de Blanky Rooks Frosty Realm Y yo Que bueno Básicamente todo el crew Sería Yo Frosty Realm Rooks Grimwrave Y Blanky O Happy Psycho Que cambia un poco el nombre a veces Oh shit Hello Grimwrave Where are you? Hello I'm sorry Perfecto Y bueno A esa hora la llevamos Tranqui ¿No? Me han pedido mucho Que suba más partidas competitivas Y bueno Yo fascinadísimo La verdad es que no lo hacía tanto Porque bueno Me estaba enfocando Quizá A estar trabajando En porción Cazando a la hacker gente Que ya tenemos Tiene un video esta semana Y en otros videos ¿No? Pero bueno Vamos a enfocarnos Intentar traer Uno cada dos días ¿No? Cosa que traíamos solamente Uno a la semana Entonces esperamos tener más ¿Estás en un? ¿Estás en un? ¿Estás en un? Oh my god Ok Dios mío I almost died One side one side One side One side One ramp Casi la cagó Bueno, fue muy mala mía, la jugué pésimo ahí Bien gente, una ronda más, tranquilo Hacemos un upgrade Ay, ¿qué haremos? Vamos a hacer un upgrade Nada más por no arriesgarla, la verdad En ese mapa, gente, yo, bueno Me considero mejor terrorista, sinceramente Ya que, bueno, en antiterrorista Estoy más cómodo desde la parte de acá Con auper O bien, parte de medio casi no juego yo realmente Hubo una temporada que jugaba mucho, pero bueno Desde que han cambiado mucho el patrón De puseo, de que ya normalmente pusean Medio, pero a granel Y no, o sea, no lanzan flashes Y estás básicamente muerto Tenemos un chavito Y eso me causa mucho orgullo, gente Regué horrible ese spray, malísimo, aparte, mira Salta de nuevo, hermano Sabe que estoy aquí, me va a hacer prefire Sí, absolutamente Hice mucho ruido Sí, sí, last one La juego bastante mal, loco No sé por qué se me fue tanto el spray del AK-47 No lo han cambiado, la verdad O sea, sino que no lo han cambiado Pero bueno Le hemos regado bastante mal Ahora mismo, gente Lo de la cámara Que no tenemos el fondo transparente Básicamente, pues me he puesto a lavar La onda esa desde hace ya como una semana Y bueno, lo tengo ya guardadito Del asunto que ponerla de nuevo Pero bueno, lo tendremos Recordad en los comentarios decirme Que prefieren, que esté transparente O así está bien Vaya, es una cuestión de gustos Parte de medio Espero no esté close Ok 5-7 Sí, 5-7, es OP Ahí va También voy aquí Got it He litiado al de largo un poquito La verdad es que ni le he dado, creo O sea, como Un tick seguramente He tenido unos problemas con la máquina, gente Últimamente Que es cuestión de guataje De energía Que no sabía que real No sabía lo que era No sabía que estaba pasando De repente me daban pantallas azules Ya lo han visto en los streams Se me va el stream de repente Vaya Me ha pasado dos veces más o menos O de repente estaba jugando Y el juego Como que se me empezaba a alagarte Que tratatatatata Que yo así de Wow, ¿qué está pasando? Y bueno, resulta Ya me lo va a checar De un técnico Que tengo por aquí Que es una absoluta maravilla Por cierto Eh, ya me ha dicho Estás bajo en guataje Tienes que conseguirte Una power supply superior Con más guataje Probablemente unos 1200 Entonces dijo Uff Y vaya que no están Nada baratas Entonces tendremos que ver Qué tal A ver si tenemos por ahí Algún contactillo Que nos pueda conseguir una Porque vaya Se sufre Se sufre bastante De hecho tenemos Drops de FPS De repente Así no Pero en stream sí Entonces Duele bastante Rotating Tenemos B Perfecto No cabe duda Que el registro En SA Es totalmente diferente Gente Yo siempre me estoy Quejando del registro Y ustedes lo saben En matchmaking Yo me la paso Quejándome del registro Que realmente Es muy malo Y no porque sean 64 Tick Realmente eso No tiene mucho que ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí Está acá Cuenta una Si nos saltamos una ¡Oh! ¿Qué? Oh my god Se ha metido en medio De la caja Se ha metido En medio de la caja ¡Wow! Que tiene tenido Dios mío Y así, ¿no? Entonces, bueno Vamos a Pues a estar Conformes A conformarnos Con la Power Supply Que tenemos ahora La estaremos cambiando En los siguientes días Yo creo Pero pues Ya saben, gente Cualquier cosilla Que haya un Un dropcito O algo por ahí Es normalmente por eso ¿No? No asustarse Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? I'm going cut again Ahora le estamos Haciendo bastante bien De hecho Al principio de la partida Al parecer El morado me conoce Desea Me dice Ah, yo he jugado contigo Que subes videos Y demás Y es americano Me sorprende La verdad Se ha portado Buena onda Hasta eso Me ha saludado Y que Bueno Interesante Oh my god Closed stairs Jesus My bad No he llegado El spot No lo he visto La básica Me la he tragado Nada más ha salido Y ya Super No voy a morir Me muero Inmediatamente Malísima mía, gente Bien, perfecto Lo han derribado Mala mía Que bueno Dije Donde tenga la 47 Va a ser un dolor de cabeza Súpermente Ya, a mí too Oh Con los eagles Dios mío Con los eagles Y los 5-7 Están reventando la tierra One long One long Yellow There we go Good job Ah, que buena Nice job, Blue Hasta ahorita Creo que me Creo que me escuchó Porque recordad Después de 20 segundos Por ahí Ya no te escuchan Dos contra uno Se la ha rezado El azul La he hecho bastante bien Hasta ahora Dentro Y un poquito tardío Pero El armado Pensé que era Elevador Dije Oh my god His cat I think Yeah Uh Se ha hecho una cuadra Que ha quedado muy muy buena Perfecto Bueno, tenemos armitos gente No estamos del todo mal Por cierto Se me ha activado de nuevo Lo de Xbox Dios mío Lo del DVR No sé por qué Se me ha activado solo Y de repente No podía subirle al brillo Al juego No podía abrirle Algunas cosas Vaya que tenía Input delay Y dije Pero qué está pasando Mi máquina va de mal en peor Y bueno Resulta que lo de Xbox Se me activó solo Sabrá que habrá pasado La verdad es que no tengo mucha idea Esta vez no me la vuelvo a hacer Ya lo digo One line with an up Vamos a ver si podemos jugar agresivo En medio Alright, got it One more, one more, one more Puto, tenemos la bomba abajo La han tirado al parecer I'm late Super late Here you go Oh, I lit him Are you serious? Ok, we got the bomb down I'm going cat Try to go A long or something Puta, hay que jugar esto agresivo Y con dos de vida Va a doler What the fuck Lo puedo tener Se busto últimamente No sé qué está pasando Ahí está Está muy litiado One cat right now He's waiting He's late Rayos Rayos, rayos y centellas Lo hemos intentado Hay uno litiado La puede sacar Saca el pick de larga Se puede intentar Vamos con la puerta Ok Ah, my God Nice right Man, that was unfortunate The guy that beat Fucked us Nos jodieron en B Y jodido Mapa estándar Ya lo conocen, gente Digo, dos tú No hay nada que decir Realmente por eso No estoy diciendo Configuraciones de equipo Ni nada Es muy estándar Dije, ¿sabes qué? No hemos traído dos tú En muchísimo tiempo Hay que traerlo De nuevo Es lunes Hay que traerlo Y vaya que Ya saben cómo jugarlo Realmente, ¿no? O sea, tienes No tienes tantas opciones Sinceramente Es muy lineal Pero es lo que me gusta De este mapa El matchmaking En definitiva Lo he dejado de jugar Sobre todo Por la cantidad de hackers Que hay Es una estupidez No sé por qué hay tantos Pero vaya que Es un poquito doloroso Espero este güey No está aquí de nuevo Si no ¿Cómo es que eso No ha conectado? ¿Lo ves en serio? ¿A cuánto lo he dejado? Hay que recordar Que así no No está permitiendo Eso de nuevo Bueno, ni modo Mala mía, ¿eh? Por todo No, no, no Es una tontería ¿Me hago one doors? ¿One minute? ¿Me hago one doors? ¿Me hago one doors? Sí Es una tontería Absolutamente mío, loco Cuando no he llegado A conectar esos sprays Neta me sacan de onda Bueno, lo dejé bien litiado No sé, le he andado Con un auper Pero lo dejé litiadillo Vamos down Ahí vas, buen trabajo Madre mía Por completo Vamos a necesitar Hacer otra cosa, gente All right Vamos a agarrar auper En la siguiente Si es que me lo permiten Porque, bueno Se nota que no soy rifler, ¿eh? O sea, no sé por qué Bueno, estoy agarrando Porque ya tienen un auper Pero Pero los rifleros Realmente no es mi primer Mi primer rol No sé, loco Le batallé un poco a veces Con los sprays y demás Cuestión de práctica, obviamente Pero Nos vamos directamente con auper Y nos dejamos de problemas ¿One minute? ¿Smoke minute? Hace un smoke inversa Vamos por ahí Tenemos uno perfecto Entrando Vamos a ver Nice I got it, guys Bueno Saben Me he acabado La mitad de la vida Pero bueno Good job Están jugando muy en close En cat Están jugando muy agresivo Tanto con la escopeta Como con pistolas Y demás Entonces podemos Abusar un poco de eso Voy a intentar Flashear al rebote Vamos a ver cómo 9-1 Bien Ahorita tendremos Que un 13 14 de RWS Lo estamos haciendo bastante bien Un poquito más inclusive Pero pues Nos vamos a quedar en 14 Parte media Seguramente Vamos a flashear con rebote Van a flashear Perfecto Nos ha liteado un poco Ok Están jugando muy agresivo Cat, loco Pero desde hace rato Y es justo I got long, guys I got A Got it Go for it, dude Alright Digo, ha sido un echo La verdad Creo que ha sido echo No nadie ha comprado Pero bueno Lo hemos sacado bastante bien Ahora van a comprar seguramente Vamos a dejar la bomba Vamos para acá Si, o sea Al jugar ellos agresivo en cat Pues estamos sacando Una buena ventaja Con una flash Nos los quitamos de encima Básicamente Pero lo que me preocupa Es medio Que también está jugando Bastante agresivo Si alguien juega medio Con auper Y realmente nadie smokea O no smokea o cat Me la voy a ver negra No va a poder pasar Digo, digo Digo, obviamente Si me da Parte media Con one minute With a pin Vamos a ver, gente Puede que esté aquí Ok Que vi dos personas en CT En el mapa En el mapa En el mapa, obviamente Porque se desunido Y me la traje entera Estamos jugando bien Básicamente Todos estamos jugando Bastante bien Bueno, con excepción Del último Dios Antes de llevar Dos kits No me acuerdo De necesitarla One side Oh dios Buena Lo litie Buena gente Bueno, hasta ahora Todo tranquilo Vamos a ver Me he equivocado Tengo el kit completo Perfecto Vamos a ver si podemos Checar algo Un pick Algo tranqui Ok Vamos a ver Larga no me la va a jugar No voy a gastarla en larga Pero bueno Puede ser rentable Lo que a mi me preocupa Por ahora Es el control de cat Ya después de eso Ya podemos A ver Fiesta Ok, perfecto Esperando con la escopeta I got A I think Yeah, I got A guys I got A I got A boys Oh no Oh no Están en problemas I'm 7-0 ¿Dónde está la bomba? If you can run to A I think one's killed Alright, got it We're going to get in the city Lo co Ya si pierdo la bomba Es lo suyo Yeah, he's killed Probablemente you can kill him behind you There you go Good job Con 2 de vida We're going to get a little CT CT Nice Nice Este wey totalmente eliteado Sacándola A la mierda Oh, mal Mal provisionamiento Try to check out Can I do it? I'm checking along Alright, got it He's late, probably I'm not picking that Está eliteado Seguramente le di Atravesar wallbang Va a pushar, eh Va a pushar There you go Bueno No como ira querido, gente Pero bueno, la sacamos Se la rifo, eh Se la rifo La ha sacado bastante bien Aunque no ha tenido kills al principio Pero bueno Esa ronda básicamente la sacó él La sacó bastante bien Good job Bueno, tenemos 2 outers X-Box He's late, yeah He's late Como no le di loco Atraves de la pared Digo, de la puerta Feels bad, my friend Feels super bad One cat One CT mid and one CT Bombs down All right, take the bomb Flash in CT Volteamos para no tragarnos La flash que venga de ellos Y la de nuestra Es horrible, loco Pushar larga, la verdad Oh my god Me metí un pedo Uh Good job Le dimos Una bala 19 Creo, eh O fue el otro de larga No fue el otro de larga Creo Última ronda Hello Bien, eh A ser de tranquilito Sin problemas La verdad es de que Lo estamos haciendo bastante bien Sobre todo Greenbrave, yo Y el azul Vaya, nos estamos rizando Hasta ahora Hasta ahora bien Voy a apoyarlos tantito Nice Que total pauneada La cosa, en serio Dejaba en auto sniper Vamos Vamos papi Nada más que pushé Este rollo City last one I think Uh Sabía que me estaba Ticando desde la rampa Nice half, guys Bueno, gente Vamos a ver Después de las Bueno, en la Siguiente mitad Por supuesto A ver Antiterrorista ¿Qué tal? Nos va a 14-1 Bastante sólido Una ronda más Y el overtime Sería lo peor Así que Vamos a ver ¿Qué tal? Muy bien, gente Pues Muy bien, gente Pues vamos para Cat, yo creo Algo tranqui Greenbrave va a jugar En larga Me quedo aquí Vaya, no suelo jugar agresivo los pistol rounds Que en sí no son mi gran ultra fuerte Digo, soy sólido Pero No tanto realmente Alright Van a venir para acá seguramente 2, 3 Es probable que 1 side right now No, no, no suelo No, no suelo No suelo No suelo No suelo No suelo Vamos para la bomba Gente a jugar A la segura Oh, shit Los han reventado Y fallé bastante mal Es que lo jugué muy muy mal Uff ¿Qué? Vi un brillo aquí Ah, lo han matado A ver si no la saca bien feliz Pero ya He's got Oh Oh my god No mames que la saca, eh Me hago pipí Spot bastante mal Que triple list Tres balas papi There you go Bueno Si no, wey A ver si no nos mete un pinche sustito No Oh my god The one before That was amazing La ha sacado bien, eh Nos ha Nos ha cagado Pero Totalmente La ha sacado Bastante bien El tipping Vaya Cagada mía Digo, yo también Ese mi mala parte Pusheando Kat con Nadig El agresivo en Xbox Me confié Éramos tres contra uno En esos momentos Vamos a ver lo que tenemos 1B 1Long Están haciendo split push Están haciendo split push Los infelices Alright No es muy largo Ya se ve Se ve cae seguro Es B o A Ok Lo hemos tocado Tranqui Sin tanto daño Diría yo Aparte de que Lo que puedo observar Y me he dado cuenta Gente Que Bueno Básicamente Al momento de estar corriendo Ya el auto exec Si lo corremos ahora Bueno Resulta que Me han dado partidas En ese Que puedes correr Lo del daño Que te dice el daño Al final de la partida De la ronda más bien Lo que veíamos En mi video anterior Ya ves que no No sé por qué sea Pero Bueno Es ahí una cosa De esa interna La verdad es que No sé qué esté pasando Vamos A ver Vamos a ver Qué es lo que tenemos Ah Jodido Jodido Salvar uno más Hombre Es el morado Está sufriendo Y bastante Digo Ha hecho más que yo En la Segunda mitad Ah Ya That guy is ridiculous His name is ridiculous Oh my god Wow Ok Buen prefire Al elevador Maldita sea Digo Debería no haber sido Un spot común Vaya Yo digo Eso estuvo muy raro Ya lo visto Ya lo visto Que flojera Tiene como 10 de vida What Qué mala onda Buscando el knife Wow That's unfortunate Yo That guy was like 10 health Or something It was two different guys Anyways One in the corner Yeah Two different guys Ok Ok Vamos a ver gente A ver qué pasa Llevarla Tranqui Tranqui Alright Let's go Vamos a ver Vamos a ver Uff Aguas eh Aguas Aguas Que ronditas Ya llevamos perdidas Yo no me confío No puedo apoyar El compañero Flash long Oh shit Aguas eh Aguas Aguas Que ya A perder ronda Ya estaría Un poquito Miedoso Mierdoso Oh Wow Me estoy solo What the hell Guy long Plain safe Voy a intentar salvar esta madre No creo que sea muy óptimo La verdad Ya me ha visto Oh my god Me voy a morir Blah me quema Oh my god Wow That one guy is the only good one on the team Yeah Se está pasando con el carry Alright Um Alright You want to smoke meat And we rush A long Vamos a darle a su madre All right All right All right All right Vamos Vamos a darle a la gente Vámonos Todos al mismo tiempo Venga Va a morir seguramente Flash long Flash long Wow Esa entry Dios mio Woo Oh dios De total Madrisa Nice Nice Perfecto Perfecto Alright Now we can buy Um Just end the shit guys We're losing our jobs Están jugando bastante Coqui en B Creo y en medio Puta Están pusheando Y el rollo en medio Vamos a jugarla más tranquila I'm going Cat Eso se puede hacer comeback Ya lo digo O sea Un 14-6 Digo obviamente es lejano No es tan fácil Pero Me ha pasado Y peor 12-13 12-3 Perdón Una cosa así Que dices Wow Como es que me hicieron ese comeback Pero bueno No hay mucho que hacer Wow Wimbrae Lo han violado Lo han violado totalmente Una vez Una vez Tengo la bomba Help 2-2 ¡Gol! Reventado Vamos por el ace gente ¡Yeah! El ace man ¡Uh! Buena, 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 buena Buena mierda Buena mierda Buena mierda Buena mierda Nos sacamos el ace Va a ser tranquilo Un buen Buen hold Por la parte larga Me han apoyado mucho Sobre todo Los compañeros Han distraído un chingo Y eso me ha venido de perlas Vamos a ver ¡Uf! ¡Oh Dios! Con la agresividad ¿Dónde? Ok, stop playing No agresividad Dios mío Están violando en medio O sea, pero mal pedo One long Probably Aguas Aguas Tenemos acción en A Seguramente Wow Están matando a Grimbraith Un buen onda Y yo no estoy tan... ¡Oh Dios! Está en el pit ¡Wow! ¡Cállalo! Yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pero que me voy a morir Era demasiado Loco Ok, vamos a salvar Señorletter Dios mío Solo, vamos a terminar Sí, no a plunger Desde hey Están yendo dos o tres a larga y al mismo tiempo Este güey está siendo totalmente atropellado O sea, no puede hacer absolutamente nada Vamos a jugar agresivo cat, gente Close 5-7 puede que salga bien People long, a lot of people long Like 3 Flashing, 1 pit It's 8, it's 8, it's 8 Esa güey, seguro esa No creo que haya un lurker Uno medio, si hay un lurker Ahí está el lurker Guarda silencio hermano Oh my god, esto va a ser un dolor De per... Me quedé sin balas, terrible 52 Y 28 Le he dejado 52 A la upper, o sea, lo he reventado ¿Qué nos compramos gente? ¿Estamos salvando? Oh my god Ok, yo pagué Ok, vamos a comprar gente Prefiero, prefiero la verdad un M4 ¿Por qué? Bueno, porque básicamente están rochando el número Yo, mid, stop playing mid Nos estamos quedando 3 contra 5, loco Pero cada ronda estamos perdiendo una cantidad de RWS Que es innombrable la verdad Pero bueno, esto... One lower Oh my god Nice Madre, se lo ha reventado Eso, pero... One lower Oh, esto se está yendo un poco al garete Para ser sincero Alright Play safe, ahí vamos Trivitory One lower There might be one mid Watch out, B It's A, probably It's a smoke A Ay, cabrón Woo! El stack, Dios bendito Oh my god Timbalas Last one, it's A He's running He's scouted Oh, no You got the bomb down, Blue You got the bomb down, you got the bomb down I'm late Yeah, I'm late as fuck, dude If he pushed, tell me I'm gonna throw a Molotov to the bomb, okay Sure Really want to try and get that AK Puta, se puede bucear y me puede dar un trancazo en la cara, pero rico Oh my god It's so good You see the bomb? Yeah, it's so good Bueno, bueno, buen caleo Estoy preocupado que me venga por car Nice Good game, boys Muy buena, wey Puta, ya hemos estado perdiendo bastantes rondas, eh Vamos a ver, gente ¿Qué tenemos? Ahora WC Más letal, más profesional El Marksman El premio de Marksman Y mejores, pues, innings En toda la partida ¿Cuánto tenemos? 19, loco Bueno, ha estado perfecto Ha sido muy, muy bueno el RWS Pero podemos haber tenido un poco más, loco Nice Ha sido una muy, muy buena partida Lo tengo que decir, eh La verdad Y bueno, gente, básicamente, ¿no? La verdad es que antes no podía checar los RWS dentro del juego No sé por qué Pero lo estamos viendo La verdad es que es una partida buenísima, gente Todos tú ya saben Es un mapa clásico Que sinceramente es muy rápido Muy plano Realmente las jugadas se pueden hacer, son pocas Pero, pues, sobre todo Hemos salido victorios Nos hemos hecho un Ace, gente Y espero que os haya gustado este video Esta partida competitiva en ESEA Como dije, ya lo tenemos de nuevo Recordar un comentario Cualquier cosa Un me gusta Nos habéis llevado un Ace Loco Buenísimo Que no me pasa todos los días Y bueno, siempre estamos en contacto En redes sociales Suscribirse a mi canal de YouTube Y de Twitch Para, pues, ver más videos de Counter Strike Y recordar, gente Paz Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!